¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a presentar que para mí es la mejor toalla de secado de auto. Súper suave al tacto, ultra absorbente, fácilmente podrías secar dos autos sin problema y es que es de un material que no va a dañar ni arañar tu auto. Hablo de la toalla de microfibra premium de la marca Viking que la podrán encontrar en AutoZone por la cantidad de $249 pesos mexicanos, algo que, bueno, el costo me parece bien por la calidad de microfibra que están adquiriendo. Vale cada centavo que pagas y es que es de excelente calidad esta toalla. Se siente súper suave. La medida de esta toalla es de 61 centímetros de largo por 61 centímetros de ancho que a mi parecer es la medida excelente, es bastante manejable al secar el auto y bueno, aquí les estoy dejando unas tomas de más cerca para que observen la calidad de microfibra. Es bastante afelpada, gruesa y secará tu auto mucho más rápido. Esta toalla es libre de pelusa y cuenta con un borde satinado de alta durabilidad. Antes de mostrarle esta microfibra es necesario lavar solamente con agua fría nuestra microfibra y dejar secarla al sol. Esto para mejorar los resultados de secado. Aún así, yo he usado la toalla así tal cual como viene nueva y funciona perfectamente. Esta recomendación la pone en las instrucciones de uso de esta toalla de microfibra. Bueno, antes de mostrarles el funcionamiento de esta toalla voy a darles una lavada bastante rápido al auto ya que ya le hacía falta dejar el video en cámara rápida para irnos rápido con este proceso y ahorita vuelvo. Bueno, ya tenemos nuestro auto limpio. Obviamente el auto se encuentra húmedo y es que pueden hacerlo de dos formas y como recomendación siempre sequen a una dirección. Nunca sequen en círculos para evitar dañar el auto o la pintura de su auto. Una ventaja de esta microfibra es que pueden dejar la toalla y solamente ir dándole algunas palmadas suaves para que la toalla haga todo el trabajo de absorción. Realmente esta es la mejor forma y la más segura de secar un auto y créanme que con una toalla ultra absorbente como esta va a realizar el trabajo bastante fácil. Y la otra forma sería como convencionalmente lo hago. Es dejar la toalla e ir estirándola hacia mí y como pueden escuchar la superficie la deja 100% seca. No deja marcas o gotas de agua. Con los cristales pasa igual. Solamente dejamos la toalla en la superficie y vamos estirando hacia nosotros. En verdad necesitan probar esta toalla de secado. No se van a arrepentir de adquirir una toalla como estas y es que por el precio créanme que vale cada centavo. Aparte que van a estar dejando de estar comprando microfibras más pequeñas. Con esta toalla van a secar todo el auto desde los cristales, toda la carrocería e incluso para detallar los cristales por dentro. Yo recomiendo de igual forma al terminar de usar nuestra toalla microfibra sacudirla bastante bien o incluso lavarla después de cada secada ya que puede atrapar partículas con el paso del tiempo y se quedan incrustadas. Y bueno, obviamente eso hace que pueda ocasionar daños en su pintura a largo plazo. Esto lo pongo en un ejemplo si es que enjuagan su toalla seguidamente para que lo tomen a consideración. Aún así créanme que es una toalla bastante premium así que les va a encantar esta herramienta para el cuidado de su automóvil. Hay otras toallas que son más delgadas de la misma marca pero esas son más para detalle rápido. Con esta única compra no van a ocupar ni una toalla de secado más y si es que ustedes tienen dos o más autos para lavar van a ahorrar bastante en cada secada. Espero les haya gustado esta herramienta. Si tienes dudas déjamelo en los comentarios y con gusto te respondo. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas más review como este y nos vemos en la próxima. Bye.